Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, mirá que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores En la pila del bautizo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mirá que ya amaneció Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, mirá que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores La luna ya se metió Que linda está la mañana en que tú naciste nacieron todas las flores En la pila del bautizo Gracias.